Bueno, ayer se realizó una movilización y una manifestación, un paro nacional por parte de ATICTA en repudio a lo que tuvo lugar el viernes pasado en esta represión por parte de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, en la Capital Federal. Por eso estamos en comunicación telefónica nosotros con Hugo Godoy, Secretario General de ATICTA. Hugo, bienvenido a QM Noticias. Buen día. Hola, qué tal. Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. Feliz día. Feliz día del trabajador. Felicidades, felicidades. Feliz día del trabajador. Mira, acá acaba de estallar la música porque estoy en Salta, festejando con los trabajadores de ATE y de la CTA de acá del NOA, del Norte y Argentino, que nos estamos reuniendo acá en el camping, en un hermoso campo entre los cerros de Salteño. Y la verdad es que es muy feliz de poder compartir con los compañeros de esta parte del país el día del trabajador. Y bueno, después de que ayer fue un día duro, ¿no? Pero que nos pudimos bañar en ese río de trabajadores movilizados, repudiar la represión y ese modelo de Estado que utiliza el gobierno para hacer negocio con las empresas amigas, como sucede también ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué fue Hugo lo que los movilizó a tomar medidas rápidamente, a convocar a un paro nacional y movilizar allí en la capital federal por esta represión? Bueno, mirá, la magnitud de la misma, porque se juntaron varias cosas. El conflicto en torno de los terrenos del Hospital Borda para impedir que se construya así un centro cívico y un negocio inmobiliario es algo que desde ATE venimos sosteniendo ya desde hace muchos meses y había trabajadores que estaban haciendo la permanencia en el Hospital 9, ahí en el pabellón 9, 19, y la acción de la policía fue una acción absolutamente ilegal. ingresaron ilegalmente una empresa privada que en cuestión de horas destruyó las instalaciones de esa parte del edificio y dio pacientes, familiares de pacientes, detuvieron a trabajadores de prensa, a familiares de los pacientes, a trabajadores del hospital. Entonces era una acción de un Estado haciendo negocios inmobiliarios sobre los escombros de la salud pública que demolida de manera ilegal y sostenida por las balas de goma. Entonces no se podía dar otra respuesta desde los trabajadores que no fuera este paro nacional y este paro que ahí en la capital federal convocó la CTA y que fue verdaderamente masivo. Hugo, usted tiene una extensa trayectoria acompañando a los trabajadores y demás. ¿Alguna vez le tocó ver algo como esto o vivir algo como esto de lo que se vivió ahí en el Borda? Bueno, lamentablemente en la Argentina tenemos muchas situaciones graves, pero estamos a 30 años de democracia, de haber recuperado la democracia y este tipo de situaciones no la podemos permitir más. Ya había sucedido una intervención de la metropolitana en conjunto con la federal que se había llevado tres muertos en una discusión de tierra que se dio hace un par de años atrás en territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero no estamos dispuestos a que instauren una democradura. Nosotros queremos construir una democracia participativa. No estamos dispuestos a que el Estado sea un coto de negocios para las empresas amigas de quien gobierna. Y por todas estas razones, además de defender la salud pública, de defender el derecho de los pacientes a tener un sistema de salud, mejor en el caso de quienes atraviesan esa situación de dificultades en la salud mental, por todas estas razones había que dar una respuesta contundente como creo que la que hemos dado. Y ahora vamos a seguir hasta que se concrete el juicio político a Macri para que renuncie el ministro Montenegro y se hagan las investigaciones y el castigo a los responsables de toda esta situación. Y vamos a alentar a que el taller protegido vuelva a ser reconstruido en el mismo lugar. Godoy, hoy sería el trabajador. Ahí nos contaba que están allí en Salta reunidos. ¿Cómo lo encuentra o cómo lo analiza esta jornada? Con, bueno, obviamente las fracturas, pero que creo que son de siempre, ¿no? Dentro de los gremios. Sí, mirá, el tema de las organizaciones sindicales, las distintas corrientes, eso ha formado siempre parte de la historia del movimiento obrero en dictaduras y en democracias. Creemos que estamos en un tiempo, además, donde lo que se está discutiendo es el modelo de sociedad a construir. Ya no peleamos solamente por mantener la democracia, se está peleando ahora por construir una democracia más participativa, para que quienes gobiernan no puedan hacer uso y abuso a su antojo del consenso popular que les otorga una votación, sino que son parte, como dice Evo Morales, el presidente de Bolivia, quienes gobiernan deben ejercer su rol mandando, obedeciendo, que es como lo llama Evo, mando, obedeciendo, obedeciendo al pueblo. Los trabajadores estamos en este momento peleando por mejorar nuestros derechos y por lograr una democracia más participativa y por recuperar los bienes comunes. En la Argentina hay un modelo económico que es un modelo extractivista, donde en los últimos años se ha concentrado y extranjerizado la economía y entonces necesitamos que las riquezas sean distribuidas con más equidad y las riquezas del país no se sigan yendo al extranjero, sino que queden en nuestro país y sean distribuidas con equidad entre todos los argentinos. Sino esa es la pelea que hoy tenemos como clase trabajadora. Y tomar un resuello en este primero de mayo, homenajear a nuestros mártires y seguir soñando la perspectiva de una Argentina mejor, bueno, son buenos motivos para celebrar. Bien, Hugo, que así sea. Entonces, te agradecemos este contacto con QM Noticias. Esperamos estar en contacto nuevamente para lo que sea necesario. Un abrazo grande.